Una calle, un café, salgo a caminar Como cada tarde a ningún lugar Solo acompañado de tus recuerdos Y me quema este frío de la ciudad Duele hasta reír o cuesta respirar Solo oigo tu voz en medio del silencio Si estás presente aunque no estés aquí Tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mis sufrimientos Enséñame a vivir sin ti No te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia Se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti No te alejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia Es un mundo que no contiene el cielo No me duele saber que esto sigue igual Y no entiendo cómo hacer para olvidar Éramos felices Éramos felices, todo era perfecto Si es tan perfecto aunque no estés aquí Tú tienes la magia que me hace feliz El poder para aliviar mi sufrimiento Enséñame a vivir sin ti Enséñame a vivir sin ti No te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia Se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti No te alejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia Es un mundo que no contiene el cielo Enséñame a vivir sin ti No te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia Se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti No te alejes más de mí Que mi corazón en tu ausencia Es un mundo que no contiene el cielo Enséñame a vivir sin ti Muchísimas gracias Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí resucitando Gracias estoy a la desgracia Y a la mano con puñal Porque me mató tan mal Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me morí Tantas veces me borraron Tanta vez aparecí A mi propia entierro Fui solo y lloraba Hice un nudo en el pañuelo Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas veces te mataron Tantas veces te mataron Tantas veces te resucitarás Cuantas noches pasarás Desesperado A la hora del náufragio Y la de la oscuridad alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobrevivió Que vuelve de la guerra Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobrevivió Que vuelve de la guerra Muchísimas gracias A ver las palmas No te despertarán Con un beso en la mañana Dime quién te llevará En el saludo a la cama Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Quién regalándote flores Y era la primavera Y yo contigo en su mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero sé que quedó en ti Y creo que fuiste feliz Pero sé que quedó en ti ¿Cómo dice él? Y hoy te vas Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Te has de recordar Quizás con él Te has de comparar No creo ser mejor Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Te has de recordar Quizás con él Te has de comparar No creo ser mejor Diferente y nada más No creo ser mejor Te has de comparar Con un beso en la mañana Dime quién te llevará El desayuno a la cama Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor Quién regalándote flores Y dirá la primavera que voy Y yo contigo en su mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero sé que quedó en ti Y creo fuiste feliz Pero sé que quedó en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Te has de recordar Quizás con él Te has de comparar No creo ser mejor Diferente y nada más Y hoy te vas Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Diferente y nada más Fuerte, fuerte, fuerte ¡El aplauso! ¡Qué lindo, Fran! ¡Genio! ¡Vamos, Capo! ¡Cómo venimos! ¡Qué lindo conocerte! Francisco, qué placer Tenerte acá con nosotros En esta fiesta Bienvenido Bienvenido Francisco, sos consciente Que está todo el país Todas las provincias Cada barrio Cada familia Está conectada Porque quería Nos mandaban mensajes En el programa de Gabriel En Cadena 3 A la gente del gobierno Todo el mundo Un tema tuyo Que viene Por favor, Francisco Así que agradecerte Por ser un invitado especial Porque para nosotros Sos especial Porque hacíamos el aguante Ahí Así que, Chapo, hermano Muchísimas gracias Por ser este invitado especial Y tenemos para rato Para rato Bueno Primero que nada Agradecerles A todos acá Por darme La oportunidad De estar acá Bueno, también A la gente Que me apoyó Y que me apoya Y bueno Y eso me da Más fuerza Más fuerza Y más ganas Eso, eso Es increíble La conexión que tiene Francisco Con los chicos Yo recién le mandé Un mensaje a mi hijo Y le digo Mirá, estoy con Francisco Y me dice Ay, mamá Qué suerte Los chicos lo amo Yo te di cuenta de eso ¿No? De los más feticitos De los más chiquitos A los más grandes Te han hecho el aguante Y te adoran Capo Sos un capo Y por eso Sos la voz argentina Definitivamente Espera ¿Estamos en esta cámara? Sí Fran, presta atención Un pedacito Abel Pintos O Cristian Castro ¿Canto? Sí, un pedacito Sí Porque está todo el país conectado Quiere algo a capela De nuestro invitado especial Todo el país Canta Francisco A ver, algo a capela Vas a ver, algo a capela Vas a ver el mío Vas a ver mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a ver mi canción Vas a ver mi canción Vas a ver mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo No saben La falta que le haces A mi corazón ¡Wow! Muchísimas gracias ¡Chapó, hermano! ¡Muy bien, genial, muy bien! ¡Me encanta, me encanta! Bueno, le quería Primero felicitarlo por su paternidad Está contento Porque ha sido papá ¿Está portando bien ese nene o llora mucho? Sí, se porta Ahí No sé Se porta bien, pero bueno Pero llora Fran, muchísimas gracias, hermano mío Vamos a hacer una foto Todos queremos fotos Acá, todo el país conectado Gracias al gobierno de la provincia de Córdoba Cadena 3 Por la oportunidad, muchísimas gracias Ahí hacemos esto Gracias, Francisco Gracias, Fran ¡Mucho éxito! A ustedes les agradezco Hermoso Gracias, nos vemos pronto Vos que estás en casa, queremos más ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!